Tras el incremento del 20% en el salario mínimo a nivel nacional que entró en vigor el 1 de enero de este 2024, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de Quintana Roo reveló que estarán realizando operativos para corroborar que todas las empresas estén cumpliendo en tiempo y forma. De esta manera, se está fortaleciendo el poder adquisitivo de los trabajadores en un 110% en comparación con 2018, así como una mejor calidad de vida. Y bueno, el aumento que ha anunciado el presidente y que entró en vigor el 1 de enero es del 20% al salario mínimo. Con esto también esperamos que la brecha de desigualdad en salario entre hombres y mujeres disminuya, disminuyó en el 2022 con el aumento que hubo del 20% y esperamos que con este aumento que ha anunciado el presidente ya tengamos un salario igualitario. Se indicó que los operativos se llevarán a cabo a partir de febrero, ya que serían dos quincenas en las que el patrón ya debió de aplicar este aumento. Además, durante este mes todavía le darán seguimiento a los casos del operativo de la Guinaldo, pues hasta el último corte del 2 de enero se ha brindado asesorías a 122 personas. No, estos operativos iniciarían en el mes de febrero, ahorita terminaríamos los operativos de Aguinaldo. ¿Por qué en el mes de febrero? Porque serían dos quincenas que ya debió de haber aplicado el patrón el salario. Cabe señalar que en la mayor parte del país el salario mínimo subió a 248.93 pesos diarios, lo que representa 7.572 pesos mensuales, mientras que en la zona libre de la frontera norte aumentó a 374.89 pesos diarios, lo que equivale a 11.403 pesos mensuales. Con este incremento, la región ya superó el máximo histórico del poder adquisitivo que databa de 1976, cuando llegó a 371.36 pesos. También los salarios mínimos profesionales registraron un incremento del 20%. Con imágenes de Diego Pecho, informó para Notivisión Celia Fernández. Gracias. 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 Gracias.